Voy a decirte en pocas palabras que no juegue con mis sentimientos Sabes que yo quiero ser tu buen y mucho más Quiero que sepas que eres aquella con la que sueño y no me desperto Eres el agua que moja mi cuerpo tan solo tu, mi corazón Pero como, mira que ya me voy pa' Colombia Eres la brisa que respiro y siento, eres el agua que moja mi cuerpo Una ilusión que busco y no encuentro, la llama que alumbra mis pensamentos Todo el amor que llevo por dentro, la que calma todos mis deseos Con la que sueño y no me despierto tan solo tu, mi corazón ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero ¿Pero qué culpa? ¿Pero qué culpa tengo yo? En que tú seas la mujer que yo quiero ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero Tú eres la lluvia, tú eres el sol, míralo bien El sueño de un soñador ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero Para bailar, para gozar, óyelo bien Oye que rico se baila mis son mis son ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero La araña de Cuba Michael Pino ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero Tú eres la lluvia, tú eres la lluvia, tú eres el sol, míralo bien Que seas tú la que yo quiero Eres el sueño de un buen soñador, cámara Que seas tú la que yo quiero Pero ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero ¿Qué culpa tengo yo? Que seas tú la que yo quiero Que culpa tengo yo, que seas tú la que yo quiero